¡Suscríbete al canal! Que como ya saben, Anton es el líder desarrollador de Pixel 1 3D Y le pregunté por qué hay un daño injusto con respecto de otros jugadores hacia otros Y él me respondió lo siguiente, dice que esto no es un bug y que están haciendo cambios Y que por cierto tiempo en Battle Royale el daño será por 2 Y necesitan ver cómo esto corre dentro del juego Me dice disculpas y me manda saludos Pues básicamente lo que está pasando en el Battle Royale es cierto No es que utilicen hacks, no es ningún bug Es simplemente los desarrolladores cambiando la potencia de las armas O sea, ahora las armas tienen por 2 de daño Pero tienen un pequeño error y es que por ejemplo A las armas como el rifle solar le subieron mucho el daño O sea, tú ves que con 2 disparos ya te matan en una Porque con la primera te tiran al suelo y con la segunda ya estás muerto Así que podemos ver cierta injusticia con este nuevo cambio Pero esperemos que no se les ocurra ponerlo permanentemente Porque las partidas están muy disparejas y es prácticamente injugable Así que nada, esta es la noticia de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios con respecto a esto Y conmigo será hasta la próxima Bye bye sirbudis, cuídense mucho Bye Bye Bye